Y qué buen mensaje, Daniel Javid, como siempre. Y me quedé pensando en algo, fíjate. Me quedé pensando en que siempre nos etiquetamos y el etiquetarnos justamente nos limita. Y hay quien etiqueta de otra manera. Hay quien ve a las personas y dicen, ¿tú qué eres? ¿Casado? ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? ¿Eres divorciado? En esta mañana tenemos a queridos compañeros, pero sobre todo, muy queridos amigos de vida que traen esta obra de teatro. Ramiro Fumazón y Antonio Escobar, bienvenidos a Salen Sol. Gracias. Toño, qué placer de verte. Ramiro, qué gustazo. Desde el torneo de Paddle. Desde el torneo de Paddle, sí que éramos jóvenes. Saludos, por cierto, también al señor Soler. Sí, anda por ahí, mi compadre anda por ahí también. Oye, ¿no habrá chance de que sea uno de los personajes también en algún momento, Juan Soler? Cuando me echen a mí. Cuando me echen a mí. ¿De qué va esta puesta en escena? Cuéntenme, por favor. Mira, esta obra habla de los cuatro estados civiles, la posición del hombre hacia la mujer. Es la voz del hombre en la cual él se ha sentido siempre como utilizado, marginado, le quitan el valor, lo explotan. Entonces, ahora es la posición del hombre hacia la mujer en diferentes estados civiles. Entonces, es muy importante porque el soltero piensa de una manera que el viudo, el divorciado piensa de otra manera. Pero sobre todo es una obra ya aprobada, lleva cuatro años en cartelera con diferentes repartos y el público sale muy divertido. Eso es lo más importante. El objetivo de esta obra es, aparte que se identifiquen y se den el codazo, mira, ahí estás, o tú me haces esto, o el desayuno, la cena. Sobre todo es como llevar a su máxima expresión la vida cotidiana del hombre-mujer. Y es que de repente nos sentimos como señalados, algunos, porque aunque siéramos todos hombres, estamos jugando como en diferentes especies, ¿no? Y bien lo dices, como lo vas a definir en el estado civil del hombre. ¿Ustedes cómo están en esa posición actualmente? No, yo estoy en lo opuesto a lo que voy a representar. Digamos, estoy casado hace 19 años con Jessica y voy a representar a un soltero. Entonces, la parte padre de, digamos, el challenge de este personaje es que es algo que yo hace mucho tiempo no lo vivo. Entonces, es jugar esa ingenuidad que tiene este personaje, aunque es soltero, pero no es un soltero mujeriego, sino es un soltero que vea a sus amigos de toda la vida, porque realmente somos amigos. ¿Cómo pasaron por esos estados? Y me pregunto mucho dentro de la situación si yo quiero pasar por el estado que han estado ellos. Obviamente, el del viudo no, pero el del casado y el del divorciado. Entonces, está muy padre porque el elenco es un elenco muy... está muy bien contemplado por Alejandro Medina, que es el productor. Sí, sí. Y el director es Fernando Nesme. Y somos cuatro actores diferentes, con diferentes visiones, pero nos llevamos con mucho respeto. Cada uno se da a su lugar. No hay egos. Todos damos una opinión. Nadie se enfada. Y la verdad es que la estamos pasando muy bien. Dentro de los ensayos nos falta muy poquito tiempo para estrenar este primero de febrero en el Tepeyac. Ajá. Viernes y sábados, dos funciones cada día, cinco y siete y siete y nueve. Y luego estaremos por el interior de la República. Vamos a Puebla, vamos a Guadalajara en febrero. Vamos a... Chihuahua, Juárez, Monterrey. Juárez, Monterrey en marzo. Qué bueno onda, una gran gira por la República Mexicana. Una gran gira y eso acaba... Estamos recién empezando. Entonces, estamos muy enfocados en tratar de darle al público lo que el público se merece. Y lo que tiene esta obra para mí es que, aparte de ser una obra de comedia, interactuamos mucho con la gente. Ok. Entonces, va a estar padre que vaya la mujer con el esposo porque vamos a jugar con ellos. Van a empezar los codazos. Van a empezar los codazos. Vamos a bajarles, vamos a hacer alguna... Codazos que desde el primer montaje yo creo que ya han estado puestos ahí y ha ido cambiando, como bien dices en el elenco, pero es una obra probada durante muchos años. Cuatro años. Y que ahora vuelve a resurgir, y esto lo entrecomillo, con figuras del medio del espectáculo. Está Ramiro, estás tú, está el señor Landetta, está el señor Adame. Está el señor Adame. Un abrazo grande, Alfredo. Y lo vamos a poder disfrutar en el Teatro Tepeyac aquí en la Ciudad de México. Así es. Y sabes que yo estoy sorprendido porque digo, mi vida realmente actoral ha sido casi siempre de teatro. Mucho tiempo televisión y me enfoqué al teatro. Nunca había trabajado con Ramiro, con Landetta, que son amigos de toda la vida. Y sí estoy sorprendido realmente de la amabilidad, del profesionalismo tan grande y la responsabilidad tan grande que existe de cada uno de mis compañeros. Es impresionante. De repente tú vas a algún trabajo y ves a un niño que hizo un protagónico, José María, en el Tabique. Sí, claro. Aquí estos señores, señorones, han ido, venido, han ido, venido, han triunfado, siguen triunfando. Y realmente la entrega es sorprendente. Yo sí quiero decirle al público que se van a sorprender, como yo, yo estoy feliz, es el señor Alfredo Adame, independientemente de su vida privada, es un señorón. Sí, claro. Súper caballero, súper respetuoso, súper profesional, amable, detallista, y así cada uno de mis compañeros. Y verlos ahí arriba, a los cuatro, creo que va a ser un gran deleite, no solamente para las damas, sino también para todos los caballeros, que nos gusta ver el teatro y que nos gusta ver un buen montaje y, perdón por insistir tanto, un éxito probado desde hace cuatro años, que ahora tiene nuevo elenco, nuevo teatro, y está esperando que ustedes lleguen a partir del primero de febrero, mi querido. Primero de febrero, ya lo saben, lo van a ir a disfrutar, lo van a ir a ver. Lástima que no pude ir en aquella ocasión, hace dos años, Toño, invitó a ser el tobre de teatro, no pudimos juntarnos, pero bueno, ya habrá ocasiones para seguir haciendo cosas. Felicidades. Gracias, gracias. Soltero, casado, viudo y divorciado. Ahí está, más adelante, seguimos en Salen Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.